Dragon Ball es una de las series de juegos que salen todos los años sin embargo a diferencia de otros títulos anuales como Call of Duty y FIFA Dragon Ball suele ser muy diferente el uno del otro y no por la historia en sí ya que siempre suele ser la misma sino porque casi siempre es un estudio diferente el que lo crea y por lo tanto la jugabilidad también lo es por ejemplo Raging Burst es muy diferente de la serie Budokai Tenkaichi la cual es muy diferente de Battle of Sea de PlayStation 3 la cual es muy diferente de ambos títulos de Xenoverse en semanas pasadas tuvimos el placer de jugar la beta multijugador del título que saldrá pronto y debemos decir es realmente hermoso la beta era meramente multijugador así que modo historia no estaba presente si el juego incluirá un modo historia tal y como lo dice el primer Xenoverse combinado con el combate de este juego esto será interesante este es un juego que parece usar sprites en alta definición tal y como lo hemos visto en títulos más recientes de Disgaea sin embargo son realmente modelos 3d con un estilo cell shaded que simplemente superan por mucho a cualquier otro título que había visto antes incluyendo juegos como Dragon Ball Xenoverse 2 y Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 los personajes parecen ser recreaciones perfectas de los de la caricatura realmente es asombroso los sonarios se ven bien y complementan perfectamente a los personajes los efectos de poderes y energías también tienen el estilo de los personajes lo cual nos da un egg candy fascinante la música por lo que pudimos escuchar en esta beta es genérica como en todo juego de Dragon Ball pero funciona las voces parecían ser las originales de la serie japonesa sin embargo al no estar familiarizados con esto no podríamos decirlo con certeza los modelos que se pueden utilizar en el lobby están chistosos y usan un estilo súper deforme un detalle curioso pero nada especial el lobby es algo que sorprendió pues no esperábamos ver un lobby similar como el que estaba en el primer Xenoverse sin embargo en el beta todo estaba bloqueado y las interacciones eran realmente mínimas digamos que tenía un aire al Xenoverse pero hasta ahí el combate es muy rápido y frenético y al ser multijugador era realmente muy difícil admito claro que jugar en línea nunca ha sido lo mío y tratándose de juegos de peleas mucho menos el estilo es muy similar a los primeros juegos de Dragon Ball Z creo específicamente el Hyper Dimension del SNES este Dragon Ball promete mucho para los fans de los juegos rápidos de pelea así como para los fans de Dragon Ball las gráficas son sublimes el combate es sólido y los valores de producción se ven muy altos quizá no sea un juego que personalmente compre debido al estilo de combate por como mencioné anteriormente no sólo entrar en los juegos de peleas pero si diré que la simple presentación me tienta si el juego final tiene la misma calidad vista en este entonces creo que será el mejor Dragon Ball de ese estilo de combate que haya salido